Este es el Centro de Educación Básica Jerónimo J. Reina. De aquí los padres de familia me han estado a de llamar criticando una zona verde que la maleza está bastante crecida, hay bastante monte y hasta fotografías me han enviado. Pero fíjense que yo digo que en vez de tomar fotos es mejor actuar. Esta vida requiere acción y no palabras. Hay que actuar en las escuelas cuando hay problemas. Gracias por ver el video.